Vamos a dar inicio con esta primera reunión del Consejo Municipal de Desarrollo y de la misma manera con el acompañamiento de los alcaldes auxiliares del municipio de Patsún, quienes ejercerán su labor durante el año 2019. Desde ya, estimados vecinos y vecinas, sean cordialmente bienvenidos y bienvenidas en esta primera reunión. Gracias.